Muy buenas Ejército Dispair Estamos jugando Octopath Traveler Y estamos en la historia de Alfin Que es este señor de aquí Es el boticario Y está buscando una Una serpiente Que ha picado a la hermana de su mejor amigo Con el cual yo le shippeo mucho Para intentar hacerle un antídoto Y que sobreviva, vale Así que pues vamos en ese campo de flores de ahí Está la serpiente, así que vamos para allá Y a ver que nos cuentan Bueno, nos cuentan que por supuesto Tiene que salir caca antes de Antes de De ponernos a Luchar, vale, son débiles a oscuridad Y no traigo a Prim, maravilloso Vamos a confiar en que sean débiles a Hacha Pues mal confiado Vale, vamos a invocar a Linde Oye Linde, cariño mío, mi amor Mi corazón, ¿por qué haces eso? No son débiles a nada, que maravilla A fuego Pues sí Eran débiles a fuego, mira que bien Vale, yo que sé Lo he hecho al boleiro, eh Vale, tengo que hacer una cosa más Antes de Vamos a detener a esta Con el Hacha, por favor Tengo que hacer una cosa más Antes de avanzar hacia el bosque Menos mal que nos ha salido un bicho, vale Lo que tenemos que hacer es Eh, perdonad que estoy concentrada, vale Lo que tenemos que hacer es Revisar las habilidades de los De nuestros chicos y chicas De nuestro equipo Arded en el infierno Guarras Miku saluda Como siempre Nah, yo creo que ya se van a morir Sí, no hace falta que me gaste más magia Venga Perfecto Vale, nivel 9 Eh, vamos a ver Bueno, a ver No voy a gastar una ciruela de momento Pero bueno A ver, habilidades Aún no Aún no Aún no Eh, al fin puede Curas todos alterados De cabeza Tira Mmm, que más Y envenenar Revitalizar Revive un aliado No, creo que Ophilia puede revitalizar ya Sí Vale, pues no Vamos a meterle La de envenenar Que me gusta Y ya está No puede tener más Vamos a mirarle las pasivas Nada, nada Nada porque esta todavía No se la voy a activar Y tenemos inspiración Recupera como pH El 1% del daño infligido Perfecto Vale Mmm De acuerdo Pues vamos para allá A por A por el boss Me encanta porque Hanit está así en plan En plan apoyada En la roca Bueno, en fin Vamos para allá Ahora ya sí Creo que es aquí Vaya, fíjate Es un ramo de flores Acuáticas Además de ser muy bonitas Se pueden usar Para hacer licores Normal que sea La flor favorita De Zef ¿Cómo sabes Cuáles son sus flores Favoritas, eh, picarón? Qué angelito Mira que venir hasta aquí A por flores Para su hermano Le shipeo muy fuerte, tío Eh, a ver El Sheik Que me va a salir Ahora mismo Que se esté quieto Olis Vaya Vaya Eres toda una víbora Lamento venir Sin avisar Oye ¿No podrías darme Una gotita de veneno De tus colmillos? Sí, por guapo Me parece que no Está por la labor, eh Oh no No te levantes Ya me sirvo yo Que creo que no está Por la labor Bueno, vale Si insistes Pero deja que te eche Una mano Al cuello Venga, vamos a matar Eh, sí Pequeñita ¿Sabes? Vale Me decís que es débil A hielo Así que vamos a meterles Con hielo Perfecto Eh, también Creo que era débil A hachas Me habéis dicho Así que vamos a Partirles la cara Uy Que feo todo No tengo Nada Para Bueno, en fin Vamos a romperle Lo más que podamos Vale Ahora le vamos a romper A la siguiente Con Pues a un Pega, eh La muy cerda Venga Vamos a romperle La cara Aire Serpentita Eh, hay que irse Con ojo aquí No sé si serán Débiles a hacha Las pequeñas Pues no Las pequeñas No son débiles a hacha Cura los estados Cura los estados De un aliado Así que prefiero Debilitarlas Vamos a meter Vamos a meter Miento de hielo Aquí Luego con Ophilia Curaré Porque Vale Vale Vamos a curar Todo lo que podamos Porque Con la tontería Del veneno Vamos bajando Eh Vida Vamos a romper A esta Vale Con todas rotas Vamos a meter Un viento de hielo A máxima potencia No está Nada mal Dios 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 En serio Vamos a romperles La cara Están en amarillo Las Aspid Y la A ver Ophilia Cariño Tú vas a andar Curando todo el rato Porque estamos Envenenados Y estamos Hechos mierda En verdad Sé que al fin Cura estados Vale Pero No sé Voy a romper A esta No Sí Voy a romper A esta Soy gilipollas ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque esa No se rompe Con el hacha Y lo vimos antes Pero bueno Como soy así de lista Pues es lo que hay No pasa nada No pasa nada Venga Vale No tiene Uff Uff A ver A ver Es que así la llama Su hermana Vamos a curar Es que no se me va El veneno Bueno mira Zairus ya está No envenenado Quita Bicho feo Asqueroso Uy Que buena Que buena Que buena Muy bien Maravilloso Vale Voy a aprovechar Este turno Porque no me van A sobrar Ciruelas O sea que Que vamos a darle Una hora a este Y ahora Tranquilidad Eso es Si Vamos a utilizar El El viento de hielo Todavía está en verde Todavía Tiene menos de la O sea Más de la mitad de vida La serpiente Mira Me vas a Espera para atacar Tranquila Que yo creo que me da tiempo Reventarte Antes de que ataques Siete Ahora Hany Pega tres veces Creo Mirad los turnos Que luego va a pegar 800 veces seguidas Vale Espérate Ophilia Pégale Y Y rompela Que se estaba poniendo Muy tonta Se estaba poniendo Tontísima Vamos a curarnos Más Estaba empezando A querer Zairus Vamos a utilizar Analizar Vale Está en amarillo Ya 1700 de vida Le quedan No es tanto A ver Es que tenía Muy pocos turnos Ahora Hay que curar Es que el veneno Yo sé que Yo sé que Alfin puede quitar el veneno Vale Pero tiene que ir Uno por uno Seis Cinco Tres Dos Vuelve a pegar No me constriñas Guarrucio Voy a gastarme Una ciruela En Ophilia Que está casi Sin PM Jolines Está inconsciente La mar Salada Vale Que ahora Puedo hacer No tanto Venga Vamos a curar Más Así Con dos Sí Ya va bien Con dos cargas Ay que cagada Que Espérate No a ver Los estados alterados Es que se lo quiero quitar A Zairus Para que pueda pegar Ahora máxima potencia Vale Le quiero quitar La confusión esta O la inconsciencia O lo que sea Que tenga Ahí estamos Y ahora Bien cargadito Así Venga No no cargues Ahora Ahora no cargues Ahora Pega normal Tranquilamente Que no tenemos prisa Eh Tú Vas A darle la ciruela A Ophilia Que está un poco hecha mierda La pobre Y Ophilia Vamos a aprovechar Eh vale Vamos a aprovechar Y vamos a curar heridas Venga Eso es A ver que hace Aliento venenoso Estoy harta Estoy hartita Ya está Muy fácil Muy fácil Muy bien Lo siento Se me ha ido la mano Pues yo no lo siento nada ¿Cómo? Que coja todo el veneno que quiera Con tu permiso Y sin él También Aguanta Nina Ya voy Ale Arreando Zef Zef Duele Todo va a salir bien Nina Al fin regresará De un momento a otro Nunca nos ha fallado Lo Lo sé Cuando murió Cuando murió nuestro padre Y nos quedamos solos No supe qué hacer Lo cierto es que no me creía capaz de criarte y protegerte sin ayuda Pero Alf siempre estuvo ahí ayudándome Cuando me dijo que quería que estudiásemos juntos y que me hiciese boticario Fue inspirador Nina Me dio fuerzas para seguir adelante Es siempre tan humilde Está siempre disculpándose por molestar Pero lo cierto es que soy yo quien depende de él todo el tiempo Ojalá pudiese ser más como él Al fin Al fin ¿Me echabais de menos? Perdón por tardar tanto Al fin Gracias al cielo que estás bien Ay dios el yao Besaos ya por favor El veneno Lo has conseguido Supongo que ya sabrás lo que hay que hacer ahora Confía en mí Empezaré ahora mismo Date prisa amigo mío Qué shipping más fuerte Tengo aquí Jo no puedo con mi alma Creo que me voy a ir a casa Echarme una siestecita Esa es mi casa Pues ahora pa casa Vale a dormir Vuelve a casa y descansa Tira pa allá Tira pa allá Espérate Es que igual me cobran un total De maravillosas cero monedas Por meterme en la posada Sí Me cobran unas maravillosas cero monedas Porque es la ciudad de Alfin Se me lo da chispa Tengo eh Eh vale Y ahora sí pa casa Hacer un breve descanso Venga va Pero breve eh Breve hasta la noche Una siesta de seis horas Más tarde ese día Me pregunto cómo le irá a Zef No debo preocuparme Estará bien Como siempre Ya conoces a Zef Lo he dado todo Para ser el mejor boticario posible Para ser más como quien Ya sabes Pero a veces Noto que estoy todavía Demasiado lejos Tan solo haría falta Una brisa fuerte Para eliminar esta aldea Remota del mapa Y pese a todo Aquí es donde nací y crecí Donde aprendí mi oficio Está el gruñón de Jertas Al que no he visto sonreír nunca Meryl ya se ha recuperado Pero aún necesita un hombro En el que llorar de vez en cuando También hay que controlar La tos del viejo Alec Y tú Zef Te he dado problemas Desde solo los dioses Saben cuándo Me invitaste a estudiar juntos Bajo la tutela de tu padre Te ocupaste de todos los libros Cuando empezamos a trabajar juntos Cierto ¿En qué estaría yo pensando? En el fondo Será mejor que me quede por aquí Pero no aquí Veamos qué tal le va a hacer Este se quiere ir a vivir Por ahí A vivir su vida A ver mundo Y demás Yo creo ¡Alf! Por la llama Ha funcionado En una hora Nina estará mucho mejor Lo sabía Creo que nadie dudaba De que lo conseguirías Gracias Alfin Por todo Has salvado la vida A mi hermana ¿Cómo podría pagártelo? Besito No ha sido nada He ayudado a alguien Que estaba sufriendo No hay más Esas palabras Todavía lo recuerdo Cuando éramos pequeños Y llegó la gran peste Padre podía curar Todas las enfermedades conocidas Pero por una vez Llevaba las de perder Un día llegó a la aldea Un viajero Tenía un elixir Que nunca antes habíamos visto Con esto bastará Gracias señor Pero ¿Por qué me has salvado? No tenemos dinero Escucha con atención Joven He visto a alguien Sufriendo Y le he ayudado No hay más Vaya Espero poder hacer Lo mismo algún día Desde aquel día Has estado trabajando A destajo Para ser como tu héroe Ayudar a la gente Igual que hacía él ¿Era algo así? Al fin Hemos estado juntos Así que lo noto Estás enamorado de mí Deseas irte de aquí ¿Verdad? Quieres viajar por todo el mundo Y ayudar a tanta gente Como puedas Igual que él Así que lo sabías No soy idiota ¿Sabes? Pero este sigue siendo Mi hogar Sé que eres un Boticario con talento Zef Tan bueno como... No Seguramente seas un poquito Mejor que yo Pero no puedo dejar Que cuides tú solo De toda la aldea Además Me necesitas cerca Para controlar Tu ego desmedido ¿Quién escuchará Las quejas de Gertas Y los desengaños Amorosos de Meryl? ¡Yo! ¡Lo haré yo todo! No te preocupes Por nada Me aseguraré De que todos los aldeanos Estén sanos y felices Lo juro por mi vida Venga Voy a descubrir El reino Alf Dios Es que es una maldita Cita la luz de la luna Hazlo con el corazón Tranquilo Y la cabeza bien alta Bésale Por favor Bésale Me parece que no Vaya ¿Ves? Miku se indigna Porque no os besáis ¿Sabes qué mamá? Me voy de viaje Quiero comprobar Hasta dónde llega Mi talento Quiero salvar A gente De todo el mundo Igual que hace El hombre Que me salvó Cuida de mí ¿Vale? ¡Alf! Menos mal Que todavía Estás aquí Venga ya Zef No quería Una fiesta De despedida Solo es un regalito Para el viaje No es nada especial Pero Quiero que te quedes Mi bolsa De ese modo Por muy lejos Que te vayas Siempre estaré A tu lado ¡Por Dios! Que son monísimos! Hablabas en serio Cuando dijiste Que no era nada especial Fue lo único Que se me ocurrió Gracias Zef Cuidaré bien De ella Toma ¿Por qué no te quedas Tú la mía? Me parece Un buen plan Le daré Un buen uso Alf Son novios Y nadie Me convencerá De lo contrario Muy bien Nos vemos Ten mucho cuidado Amigo mío Oh No hay besito Y así Alfin inició su viaje Por todos los rincones Del mundo Aliviando el dolor De los enfermos Y de la gente Que sufre Igual que un hombre Lo alivió a él En el pasado No sospechaba Lo que le aguardaba En sus viajes ¿Por qué no aliviáis Mi corazón? Y os dais un besito Ahí hay una misión secundaria Pero es que me la comen mucho Ay Encontré una OT F F F F F Paso ¿Vale? O sea Paso de las misiones secundarias Porque de verdad Me la pelan mucho O sea Vale A ver Nos falta Jeje Quiero el mapa mundi Vale Estamos aquí ¿Vale? Y ya Solamente nos falta Un capítulo 1 ¿Vale? El resto ya veis Que son capítulos 2 Entonces Vamos a ir Aquí ¿Vale? Tenemos que ir A Rocaudad A buscar a Therion Voy a Voy a activarme La habilidad de Zairus Para que no me salgan Tantos enemigos ahora Y va Y como siempre Perdón Como siempre Vamos a Bueno Espérate Que no sé Donde demonios estoy yendo Yo diría Es que yo diría Que no es por aquí No Yo diría Que no es por aquí Yo diría Que es por el otro lado Y para arriba Vamos a llegar Hasta Hasta la siguiente Hasta la siguiente aventura ¿Vale? Yo diría Que es saliendo Por aquí Por la izquierda Por lógica Mirando el mapa Que tampoco Que tampoco es que sepa Yo interpretar Muy bien Los mapas Pero yo que sé Parece Venga Y vamos con uno De mis personajes Favoritos Que bueno Me lo he dejado Para el final Por Porque sí ¿Vale? Porque íbamos Digamos en orden Pero veis Yo creo que por aquí Ahora hacia arriba Y a la derecha Estoy tonta Rocaudaz Vale Pues venga Rocaudaz Es lo que tenemos que buscar Rocaudaz para la izquierda Pues venga Rocaudaz para la izquierda Para la izquierda Y para arriba Porque aquí no hay mapa O sea no hay mapa No hay señal Venga para arriba Vale ¿Y ahora qué? Bueno Ahora Ahí hay un cofre No hay nada por aquí No Eh Quiero ese cofre Bueno Pues nos conformaremos Vamos con este Tiene una uva curativa Bueno Ya veis que con la habilidad De Zairus Activa Salen muy Muy poquitos Enemigos Por esa razón También la llevo Activa normalmente Porque si no Eh Y estos Y estos hombres pájaro ¿De dónde salen? Vamos a romperle a este Que es débil a hacha Vamos a romperle a este Que es débil a hacha ¿A qué seréis débiles? Venga a ver Sabiduría Pokémon Son voladores Vamos a tirarles rayos Bueno pues No sé si eran débiles A ello o no El de acá no No son débiles A hacha A arco Sabiduría Fire Emblem Tampoco hay sabiduría Fire Emblem Aquí Pues ahora es débil a luz Pues no Tampoco es débil a luz Es débil a oscuridad Eh A fuego Sí Es débil a fuego Madre mía Si aguanta el pedorro este Bueno va a morir Pero entre terribles sufrimientos En realidad No tendría que haberme gastado dos Bueno Al final 10 Eh Aquí un Cofre A ver Paso norte de Rocaudaz En dirección Rocaudaz Vale pues para la derecha Y hacia arriba No No para la derecha Bueno pero esperad Para la derecha voy a ir Porque había un cofre Y una cueva Que voy a entrar Para dejarme la marcada Había un cofre ¿Verdad? Yo vi un cofre Aquí está Bueno También enemigos A espadas Y a hachas A lanza Y a fuego A ver Voy a invocar a Linde ¿Pero por qué Haces esas cosas Linde? Linda Vamos a pegarle A la gente Yo que sé Hasta luego Que no me voy a gastar Más magia Le voy a pegar Hasta mañana Hombre Vale Vale Venga vamos Cirula vigorizante A ver Las ciruelas Nunca están de más Llevando a Zairus Y a Ophilia Porque gastan ciruelas Como vamos Y aquí hay una cuevita Ah no No es una cuevita Bueno pues nada Pues otro cofre hay Piedra alma de viento Conjuros de viento Dios mío Que bichos más feos Un huevo con patas Subar así Pues un huevo con patas Oye Lo que tú digas Estos son débiles a fuego Con lo cual Pues fuego Para ellos ¿Queréis fuego? Tomad fuego Ocultarse en concha Hasta mañana Huevos cocidos Este está muerto Dale Pa'lante Ah Que ha vivido el huevo Que ha vivido El maldito huevo este Hasta luego Hombre ¿Dónde estoy? Aquí Vale Decíamos que era para arriba Pues venga Para arriba Paso norte De Rocaudaz Estamos yendo Hacia Rocaudaz Madre El sol De frente Pues Vale Mirad Para abajo Para aquí Eh Pues no No para aquí Para aquí Simplemente había una aceituna De la vida No Por aquí no hay nada Pues por aquí Ese de arriba No sé cómo llegaré A él Rocaudaz Para la izquierda Espera Voy a ver si puedo Subir No Hombre Mira Más huevos con patas He cogido El enemigo Desprevenido Vamos a petar El huevo ese Vamos a hacer un huevo frito Venga Ah mira Que los pajarracos Esos también son débiles A A fuego Interesante A ver Linda ¿Qué decidimos hacer hoy? Muy bien Has decidido Has tomado la decisión Correcta Adiós Adiós Venga Vale Decía Eh Me parecía que había un cofre Pero no Corran A ver Su arqui No Espera A ver Para abajo Para abajo Su arqui Tengo que ir para abajo Para aquí Supongo Vieje Aquí hay un cofre Pues no sé yo Uva curativa Sí Tendré que ir Para la derecha Y cuando pueda Hacia abajo Vale Mira Estos son débiles a luz Luz Fuego Destrucción Para todos Vamos a pegarle A este mismo Que Que así se debilita Pues si sois débiles a luz Pues luz para todos Ala Mira Que bien El de allá muere Entre terribles sufrimientos Ya Y este de aquí También va a morir Hasta luego Venga va Me voy a ¡Ah! No tengo Pues a puñetazos Todo el mundo No, no Es que no tengo magia Y ya estamos llegando Supongo Así que paso de gastarme una ciruela Iremos para adelante Con todo lo que podamos Y ya está Este era amarillo ya Además ahora cuando llegue Hanit Metemos al Inde Con toda potencia Y ya está Eh, le falta medio nivel A una Zairus Para subir Pero bueno Vale Decíamos que entonces Por aquí y hacia abajo Rocaudad Vale Ya llegamos a Rocaudad Y Tenemos que buscar a Therion Que está por ahí Para abajo Bueno vamos a ver Donde está Por curiosidad Voy a ver al Husby Therion Ese señor De ahí Tan guapo Con el pelo blanco Es Therion Y es nuestro objetivo De mañana Porque por hoy Vamos a dejar el vídeo Por aquí Que ya llevamos Un ratillo Y ya se ha quedado Suficientemente interesante Mañana seguimos Con la historia De Therion Y os voy a enseñar Lo que significa Tener un ladrón En el grupo Vamos a desvalijar Todas las ciudades Que nos encontremos Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Pues like Si queréis Recordad que Tenemos los directos En Twitch Todos los días Entonces ahora Me voy a quedar Hablando un ratito Con la gente de Twitch Y nada Nos vemos en próximos vídeos Y demás Hasta luego ¡Gracias!